Mi nombre es Javier Santiago, hoy voy a simular lo que es una red de anillo la cual consta con 4 switch voy a colocar 1, que se va más rápido, copiamos aquí 4, 1, 2, 3, 4, 4 switch ahora colocamos 1, 4 switch, ahora colocamos un router genérico listo, ahora interconectamos, esto sería como, vamos a decir, un cable de red, que sería como UTP que hace interconectar los switch 3, ahora conecto, ya están listos los switch, ya los conecté ahora vamos a colocar, conectar del router a los switch listo, aquí entramos al menú del router y entramos a configuración, nos vamos a interfax y fax ethernet 0, escribimos 192 192.168.1.1 listo, ya me activo la máscara de red ahora colocamos 192.168.2.1 en interfaz 1 activamos aquí, en on, y activamos aquí listo, ya están activadas las dos ya se van, poco a poco se van activando las se está activando el router con los switch ahora colocamos, puede ser 2, 3, 4 computadoras pero yo quiero colocar 4 1, 2, 3, 4 lo interconectamos, mediante el mismo cable que sería el UTP aquí porque estamos haciéndolo directamente de Cisco Packet Tracy que un simulador sería como unas líneas este conectamos aquí conectamos aquí y conectamos de aquí listo, ya están conectadas la computadora vamos a colocar una IP estática a la computadora vamos a la configuración nos vamos a interfaz a configuración en internet en internet colocamos 192.168.1.12 yo quiero colocarle 12 listo vamos a colocarle a la otra y entramos a lo mismo 192.168.1.13 conectamos ahora en esta colocamos en interfaz 192.168.1.14 y en la última 192.168.1.15 en realidad no no hay problema no hay problema si le coloco 15 o 13 como sea no hay problema interfaz listo ya están interconectadas vamos a abrir el simulador vamos a intentar enviar un mensaje de una computadora a la otra para ver si nos quedó bien vemos de la PC0 a PC2 PC2 PC3 a PC1 PC0 a PC3 y PC2 a PC1 vamos a ver si como nos queda ahí ya empezamos a ver que está funcionando lo que le puedo hablar de un anillo de red es una topología de red en la que cada estación tiene una única conexión de entrada y una de salida cada estación tiene un receptor y tiene un receptor y una transmisión un transmisor que hace la función de traducir pasando la señal de una a otra estación eso es lo que podemos decir sobre esto eh listo que ya estamos viendo aquí vamos a ponerlo en la listica vamos a ver si lo podemos poner más grande para que se vea aquí nos está dando que está siendo satisfactoria eh listo aquí nos muestra que ha sido este satisfactorio ha sido perfecta la comunicación entre una y otra este de cada una de los de las estaciones eso es todo muchas gracias